Hola, ¿qué tal amigos de Tribuna Picante? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa edición día martes. Eh como siempre ¿No? Hoy fue una jornada muy de una cierta manera muy alegre para los peruanos. Ya vamos a hablar vamos a tocar ese tema más adelante. Y hoy tenemos un invitado bastante bastante especial bastante importante como lo es a Alfredo Ramúa, el Chapo, jugador de Cusco Fútbol Club. Pero como siempre no me encuentro solo, me encuentro acá con Leder. ¿Qué tal Leder? Buenas noches, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Aquí un gusto poder estar nuevamente en este programa de hoy martes esperando al invitado que ya mencionaste que es ya prácticamente ídolo del equipo en el que está jugando actualmente. Exacto, mientras esperamos a Alfredo Ramúa, el primer tema que podemos tocar es este que empezó ¿No? Prácticamente empezó la Liga U de cierta manera con unos unos cuantos walkovers que lamentablemente malogran la imagen de nuestro fútbol, pero de todas maneras hubo acción en el campo de juego. El primero fue Universitario de Deportes que goleó 4 a 0 a la Academia Cantulao y cortó una racha negativa ¿No? Porque últimamente en los últimos encuentros Cantulao le venía haciendo partido a la U. Sí, efectivamente. El Universitario prácticamente en sus primeras presentaciones en cada torneo que ha estado participando a lo largo de estos últimos años no ha tenido resultados aquí. Es más, casi no ha ganado partidos. Y esta presentación que ha tenido frente a Cantulao es que invita a soñar a linza crema ¿No? Para poder ilusionarse nuevamente con un título y conquistar la veintisiete que está anunciada. Exacto. El tofeo de la veintisiete que se le ha sido, se le ha hecho esquivo al conjunto crema por diez largos años. También hubo hubo opción en Trujillo. La Vallejo logró dar vuelta el resultado si no me equivoco iba perdiendo 1 a 0 contra Alianza Atlético. Logró empatar el encuentro del punto del Loco Abrego que hace su primer punto en esta Liga 1 de Exo. Sí, remontó cuando se esperaba que este partido ya estaba sobre los minutos finales con Triunfo 2-0 de Alianza Atlético. Importante la reacción del equipo de Abrego y para los intereses de lo que significa para la Vallejo. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Vamos a darle la bienvenida a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Justo estábamos tocando el tema del inicio de la Liga 1-Vexo, un inicio no tan bueno que digamos por el tema por el tema este administrativo que está pasando la federación, pero de todas maneras subo fútbol, ¿no? El partido que íbamos a tocar es el Sport Boys, que pudo dar vuelta el resultado a Unión Comercio. ¿Qué te pareció el encuentro? Hola, aquí Leder, ¿cómo estás? Qué gusto. Sí, bueno, un comienzo no esperado, pero que fue lo peor en estos últimos años del fútbol peruano lo que está pasando, ¿no? Lamentable lo que se vive hoy en día del fútbol cover. Con el equipo que dieron... Al parecer Miguel tiene problemas con la señal, pero sí, como bien decía, logró de una manera limpiarse la lavarse la cara el Sport Boys, ¿no? Después de los últimos problemas administrativos, que si se quedaba en primera o segunda, y esto de cierta forma le da una alegría a los hinchas del Callao, ¿no? Empiezan con buen pie. Aparte de decirle aquí, porque de no presentarse el Sport Boys, hubiese tenido un resultado de 3-0 en contra. Pero logró tres puntos que son importantes y que a la larga pase de mucho, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que va a pasar también en el futuro, porque es incierto, hoy se han reunido la federación con los clubes que están oponiéndose al inicio por la transmisión, ¿no? De la cadena que tiene negociaciones, pero al parecer no han llegado todavía a un acuerdo, se dio una publicación ahí de la federación, indicando que hay buenos avances, pero nada completo todavía. Exacto, lo que se sabe es que el día de mañana iban a tener una última reunión, por así decirlo, y que probablemente puedan llegar a un acuerdo que los beneficie a todos, ¿no? Y podamos dejar de ver estos walkover que realmente disgusta a todos, ¿no? ¿Qué opina Miguel? Pero aquí yo digo una cosa, o sea, acá ¿quién quiere salir beneficiado? La federación. Yo creo que la federación y los seis clubes, ¿no? Claro, o sea, la federación y los seis clubes que están con ellos, porque saben de que el acuerdo que puedan arreglar o hacer, les va a ser beneficiosos para ellos, pero si la federación tiene estos seis clubes, la federación debería dejar a los clubes que ya tienen compromisos pactados con otras televisoras que sigan con su contrato. Yo no sé por qué quiere meter a todos en el mismo saco, yo no entiendo cuál es la controversia, o cuál es el problema. Tengo entendido que el contrato que formó, que firmó la federación con 1190 Sport, es con los 19 clubes, si no me equivoco, y que seis clubes no estén impactados en lo que ha firmado, creo yo que perjudica también de cierta forma la federación, ¿no? Como también perjudica... Pero el tema es de que esos otros equipos, o sea, si la federación quiere que hagan el contrato con 1190 de los 19 equipos, pero ya hay equipos que tienen convenios con la otra televisora, entonces, ¿cómo haces tú para romper esos contratos? Ya tienes plata adelantada, ya tienes presupuestos ya marcados para tu presente año, ¿qué haces? Ahora, al romper el contrato tiene que haber una indemnización o devolver el dinero, pagar una multa y todo eso. Es una suma totalmente millonaria. Es una suma millonaria. Entonces, yo digo, ¿por qué la federación se, o sea, se empeña en que todos los, los, los equipos sean de uno solo, ¿no? Yo creo que debería ser algo... Perdóname, pero vamos a dar la bienvenida a Alfredo Ramúa, conocido como el Chapo, jugador de Cusco FC. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. ¿Cómo están, Miguel? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Un placer poder contar con tu presencia aquí en este programa de Tribuna Picante y queremos contar con muy buenas anécdotas y buena información. Un gusto. Es fácil traer estrellas como usted y que ya prácticamente ídolo, lo que mencionaba hace un momento con mis colegas en Cusco, ¿no? Porque ya tiene bastante tiempo aquí. También tiene una temporada que pasó por Sporting Cristal y es importante tenerte aquí y tratar con tu presencia, creo. Bienvenido. Bueno, bueno, muchas gracias primero y también un gusto charlar con ustedes ahí. Así que, bueno, un gusto a Miguel también, goleador del fútbol peruano. Así que, un gusto también saludarlos. Alfredo, para empezar un poco el tema, lo que estábamos conversando antes de que ingreses, ¿cómo ves tú el panorama de lo que se está viviendo hoy en día con esta controversia de los equipos a favor y en contra de del contrato que quiere hacer la federación con todos los equipos con 1190 y algunos equipos que ya tienen contratos vigentes con otra televisora y que se ha hecho un inicio de torneo muy irregular, muy feo, opacando muchas cosas que son a futuro para algunos, ¿no? ¿Qué te parece a ti o cómo lo toman ustedes como como compañeros de profesión? Sí, sin duda, Miguel, que que molesta, molesta bastante porque, mira, el campeonato terminó en octubre, hubo muchísimo tiempo para para que esto sea un poco más organizado, que creo que todas estas cosas se hubiesen charlado mucho antes y llegar a un acuerdo para para que el inicio del campeonato sea adecuado. Hoy en día, la verdad que es una vergüenza todo lo que pasó, dar inicio así, se igual cover, la verdad que quedamos muy mal parados en Sudamérica, en el mundo, porque es vergonzoso tener un inicio así, ¿no? Nosotros como jugadores obviamente queremos jugar siempre, estamos estamos con muchas ganas de arrancar el campeonato, todo, pero cada club también vela por por sus intereses, lo económico es fundamental y y bueno, los contratos obviamente si hay contratos siempre son son contratos que hay que respetar y y bueno, nada, como te dije antes, una lástima que que tengamos un inicio así porque quedamos muy mal parado en el fútbol en Sudamérica y en todos lados, ¿no? Así es, Alfredo. Así es, Alfredo. Sí, ¿no? Como decías, este, perjudica de cierta manera el inicio y le da una mala imagen esto al fútbol peruano, pero ustedes como plantel, ustedes como institución, ¿cómo han tomado esto, no? Porque creo yo que iniciar con un well cover significa no solamente tres goles en contra, sino también empezar con menos tres puntos, ¿cómo afecta de cierta forma esto el inicio de la de la temporada para Cusco FC que recién acaba de ascender? Sí, sin duda que a nosotros también obviamente que nos molesta porque encima era un partido que jugábamos de local donde siempre obviamente acá en el fútbol peruano cada uno apuesta a hacerse fuerte en su localía y arrancamos perdiendo, pero también nosotros obviamente dependemos de lo que lo que nos diga la dirigencia en ese momento, esta primera fecha se dio así por todo lo que ya sabemos, el club también obviamente verla por los intereses, lo económico que es fundamental para nosotros y bueno, seguimos las instrucciones que nos dan ellos, así que nada, esperemos que se solucione, ya tenemos muchas ganas de jugar porque imaginate que nosotros el año pasado terminamos el 25 de septiembre, la liga dos, o sea, hace cuatro meses que no jugamos un partido oficial, así que muchísimo tiempo entonces la verdad que tenemos muchas ganas de ya empezar, ¿no? Claro, y me imagino que con la intuición que significó el año pasado haber ascendido antes de tiempo, ¿no? Antes de que termine el campeonato ustedes ya sabían que iban a ascender a primera división. Sí, sí, sin duda terminamos muchísimo antes del campeonato, gracias a Dios con el objetivo cumplido, ¿no? Pero bueno, arrancamos con este inicio, arrancamos a entrenar casi el 5 o 6 de diciembre y mirá todo el tiempo que hubo y arrancar así, la verdad que no arrancamos, no arrancamos, así que esperemos que se solucione y que podamos empezar este fin de semana, ¿no? Gracias. Leder, algo que... Con propósito de lo que está pasando, hoy se pudo verificar un comunicado de parte de los clubes que están para el lado de la federación anunciando que posiblemente haya una huelga de los alineados. ¿Se ha llegado a dar usted información acerca de esto? No, 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 todavía no hemos hablado del caso, son cosas como nosotros, la verdad que estamos ahí predispuestos a jugar, como lo dije antes, son cosas legales de la federación, los clubes, los dirigentes de cada institución, así que nada, obviamente que como jugadores queremos jugar todos, queremos estar los 19 equipos ahí sin ningún tipo de problema, compitiendo, que es la parte nuestra dentro de la cancha, así que nosotros, nada, esperando que que los de arriba solucionen las cosas y que nos den luz verde para para entrar a la cancha, es lo único que que pretendemos nosotros como futbolistas, ¿no? Sí, Alfredo, ahí... Correcto. El tema de algunos equipos que estaban a favor de de todo lo que estaba pasando, ¿no? De seis, de ocho equipos que estaban en contra, y por qué ahora darle la espalda a la situación que están viviendo equipos que verdaderamente tienen contrato vigente como tenía a un inicio. Ahora, esta versión que viene diciéndose que va a haber futbolistas como la que hubo, bueno, cuando yo jugaba el 2003, que paramos todos para hacer un bien común por por lo que se se pedía en su momento para que el jugador sea respetado como futbolista profesional y que no sea maltratado como cualquier persona. Hoy en día, no se ve esta reestructuración futbolística que uno quiere. Hace muchos años que el fútbol peruano viene cayendo en un hueco, y yo lo he dicho varias veces, que nadie es capaz de sacar al fútbol con una reestructuración acorde a lo que es empezar el torneo local para que después puedas empalmar después de tus vacaciones con un torneo internacional el que clasifique, porque terminas en diciembre, tienes 15, 20 días de descanso, y ahí nomás en enero febrero empiezas Copa Libertadores cuando estás saliendo de una pretemporada, y ya los equipos internacionales, Brasil o con los que vas a enfrentarte en Libertadores Sudamericana, lleven con ritmo lo que ahora ustedes no tienen, ¿no? Y están pasando con no tener fútbol. ¿Qué es lo que ustedes como futbolistas pretenden saber en este momento, qué es lo que quieren tener? Un avance y una reestructuración en total, y que todos estén de acuerdo para que esto cambie de una vez. Sí, sin duda, sin duda que queremos un un fútbol peruano mucho más organizado, mucho más transparente, creo yo. También venimos de varios años con 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 varios fallos que por ahí temas de descensos, temas que después se van al TAS, que hay que esperar hasta último momento a ver si uno tiene la razón o no, jugar con 18, 19, 20 equipos, la verdad que es medio, medio irregular y por ahí queda medio vergonzoso todo lo que venimos pasando estos años, y bien como lo dijiste también, lo del tema de los torneos internacionales. Nunca los equipos peruanos llegan con con ritmo futbolístico también, y después obviamente se toca jugar con otros equipos que vienen, vienen en una competencia bien arriba, competencia fuerte, y obviamente que que se hace complicado los equipos peruanos pasar de fase, más que nada, la Libertadores, que juega contra todos los campeones de Sudamérica y y con otros presupuestos, otras cosas, pero más que nada creo que que están bien organizados, como le dijiste vos Miguel antes, ellos están bien organizados y apuntan a jugar la copa Libertadores y a ganarlas. Eso es lo que acá en el fútbol peruano por ahí no no se apunta, se apunta a todos los equipos a participar y ver qué pasa, y no estamos organizados para nada, es la realidad que venimos pasando estos últimos años y esperemos que en algún momento se pueda cambiar, porque si no vamos a seguir siempre lo mismo, ¿no? Exacto, Alfredo. Pero sí, justamente como institución creo que a todo plantel le afecta el no estar jugando y solamente ir a la institución más que a entrenar con tus compañeros, ¿no? Pero ¿cómo afecta anímicamente esto, no? Salir a enfrentar un partido, sabiendo lo que está pasando digamos el país, la administración de la Federación Peruana, afecta de cierta manera psicológicamente al jugador? Y en alguna, en algún momento obvio que sí, porque nosotros arrancamos una pretemporada el 5 o 6 de diciembre con una fecha estipulada y ya sabíamos que algo iba a pasar que no vamos a arrancar. Todos los años que arrancamos una pretemporada decimos, ponen una fecha y todos decimos, al final siempre pasa lo mismo, nunca arrancamos a tiempo, algo sucede en el camino. Entonces como que uno ya, es lamentable decirlo, pero como que está acostumbrado a vivir esta situación en en este fútbol, ¿no? Entonces después, bueno, te tenés que ir acomodando, adaptando y y nada, nosotros ahora ya está, la cabeza, ya tenemos el partido contra Cienciano y y nada, ya lo sacamos lo que pasó y vamos a jugar contra Cienciano el viernes, si Dios quiere, que se solucione todo, que podamos jugar y y arrancar desde ahí. Nos queda remar de atrás y bueno, lamentablemente, como te digo, uno se va acostumbrando y y no queda otra que seguir dándole para adelante, hasta que esto no no cambie o se reestructure, como dice Miguel, hay que seguir dándole para adelante, no no queda otra, ¿no? A propósito de lo que van planificando para esta temporada, han llegado chicos nuevos, creo que los más los más conocidos en este caso, como son, este, Cosa Estrada, Neiño Pina, ¿cuál de esos chicos te ha llamado bastante la atención en base a lo que puede ofrecerle a este justo y cómo estás, cómo se está planificando el trabajo o la manera de jugar en lo que se refiere a lo que está pidiendo el transporte irano? Sí, sí, la verdad que han llegado chicos nuevos, importantes también, con con experiencia, con un requetante, Estrada, Quina, Alonso, Barreto, vino Mauro Daluz, Vidales, la verdad que que bueno, y una buena base del año pasado también, que ya conocemos al comando técnico y y bueno, sabemos la la forma de trabajar de Pablo Peirano, lo que quiere para el equipo y y nada, creo que se están adaptando bien, vamos dos meses entrenando juntos, pero como digo siempre también, pues la hora de la competencia es es otra cosa, cuando se juega por los tres puntos, ahí hay que ver cómo reacciona el equipo, en dónde estamos parados, como lo dije antes, cuatro meses que no jugamos un partido oficial, así que no tenemos una medida, obviamente que los entrenamientos a veces salen bien, como quiere el entrenador, todo, no, pero lo que te da la pauta en que está parado son los partidos oficiales, así que nada, esperemos a a debutar el viernes, a ver cómo cómo nos paramos, como equipo, cómo nos presentamos, y nada, desde ahí ir viendo más adelante para qué estamos, ¿no? en estos días, Alfredo, se va a ver mañana hay otra reunión, como como tú lo decías, ¿no? como lo decía aquí también, de ver cuál solución se le puede dar a este mal momento del fútbol peruano que está pasando, ustedes como ciencianos son de los dos equipos que están en contra de lo que está pasando hoy en día con esto, ¿no? ¿Qué esperan ustedes si es que hasta mañana o pasado no se resuelve el tema y ustedes tienen que jugar el viernes? ¿Qué sucederá? ¿Qué es lo que, claro, como compañeros, ¿no? Tú que hoy en día estás en actividad, yo que ya soy ex futbolista, pero el sentimiento, el momento, ¿qué les llama a ustedes de hacer por el bien del fútbol? Van a jugar dos equipos, tanto ustedes como ciencianos que son que están en contra. ¿Se presentarán, no se presentarán o van a estar a la espera de lo que pueda llegar a pasar mañana o pasado mañana previo al partido de ustedes? Sí, es la duda que tenemos todos, Miguel, acá también, justo como decís vos, somos los dos equipos que estamos en esta situación y que esperemos que se resuelva porque de no resolverse, obviamente, no sabemos bien qué vamos a hacer. Si el club también o los clubes nos van a decir hay que jugar y vamos y vemos qué pasa o seguimos en esto y será una guerra hasta el final, la verdad no, hoy por hoy no tenemos claro qué puede llegar a pasar. Dios quiera que se levante esto y que podamos jugar y bueno, que se vaya resolviendo lo mejor posible entre el dirigente. ¿Cuándo sería viernes los dos equipos ya estarían con el segundo walkover y yéndose a la baja? Serían los dos primeros. Entonces, al verse eso, ¿cuál sería la reacción de los que vienen más atrás también, no? Que tienen ya un walkover puesto encima. Ahora, que llega a suceder esta parte de que bajen y bajen los equipos que no se presenten, ¿cómo van a afrontar el campeonato, la federación, los clubes que están participando y jugando con esta medida de no tener los equipos completos para iniciar un torneo? Porque quedarían ¿cuántos equipos? Solo se quedarían en primera, nada más. Claro, sería todo un tema, por eso sería una vergüenza total en todos lados. Ya pasaríamos a ser una vergüenza total, ¿no? Así que espero que se solucione por el bien del fútbol peruano, aparte porque como bien sabés también mucha mucha gente, mucha familia depende del fútbol, la gente también en Perú con la situación esta que estamos pasando y todo, por ahí también espera ver fútbol, por lo menos para sacarse un poco las cosas de la cabeza que por ahí vienen pasando, las situaciones difíciles. Entonces, esperemos que se lleve una solución porque no me imagino un torneo tampoco sin los seis equipos que no estamos, la verdad que como jugadores también, o sea, quedamos todos muy mal porque también tendríamos que jugar todos y nada, estamos en el medio, por ahí son cosas que no las manejamos nosotros, sino que son cosas legales, lo que hablé antes, son cosas legales entre los clubes, contrato, consorcio, la federación, es un tema muy difícil de parte de ellos y que nosotros hoy como jugadores estamos estamos en el medio de la espera de que qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos dicen, si vamos, si no nos vamos y con la incertidumbre también de quedarnos todos sin trabajo, porque la realidad de todos estos días es una incertidumbre de la familia, todo y si vamos al descenso y si nos desaparecen y si nos quedamos todos sin trabajo, qué pasará, es mucha incertidumbre de todos estos días que la verdad que mentalmente es desgastador, la verdad que te termina desgastando. La verdad que sí. Aparte que hay familias detrás de cada jugador, de cada futbolista que es un ser humano y tiene sentimientos, ¿no? Bueno, con respecto a eso, Alfredo, ustedes, la gran mayoría del plantel actual se ha quedado para poder jugar la segunda división cuando descendieron el año pasado. ¿Cómo se tomó, se habló entre los jugadores más importantes del club para tomar una división así? ¿Y qué pasaría si ahora vuelve a pasar lo mismo? ¿También se quedaría en institución para seguir remando contra eso? Sí, la verdad que primero fue una situación difícil también la que vivimos, como te dije antes, dos semanas antes que arranque la Liga 1, nos descendieron preparándonos también para jugar, la irregularidad de siempre, como lo hablamos, fue duro en ese momento, pero bueno, obviamente yo tanto tiempo en el Cusco, en el club, no me iba a ir en ese momento, tuve llamadas de otros equipos para ir a jugar la Liga 1 y nada, sentía que no, no me podía ir en este momento del club, decidí quedarme en segunda división y así me fueron llamando varios compañeros también, que si me quedaba también se quedaban, proyectos de ascender, de volver a la Liga 1 rápidamente, es una institución que, bueno, tenemos las comodidades para entrenar, un lindo predio que siempre apunta a hacer las cosas bien, a pelear, a pelear cosas importantes y bueno, era un reto quedarse también porque no era fácil, nadie nos garantizaba que íbamos a ascender por más buen equipo, buenos jugadores que tengamos, cuesta mucho la Liga 2, el cienciano estuvo varios años también peleándola para ascender, Bois, Vallejo, varios casos que han tenido grandes planteles, grandes jugadores y no es fácil ascender en segunda división, las canchas, equipos, todo, ¿no? Así que gracias a Dios nos salió bien, nos quedamos la mayoría, hicimos un grupo lindo, un grupo fuerte, teníamos un solo objetivo, era el senso, no nos quedaba otra, sino hoy no estaríamos, nuestras carreras se iban todas al carajo, como hablábamos y decíamos, por más años que tengamos en el fútbol peruano y no ascendíamos, hoy no estaríamos en este lugar y estaríamos sin equipos o siguiendo la Liga 2 que quebraba, es jodida, así que nada, fue todo un tema el año pasado y nada, llegamos a este año con toda la ilusión de arrancar la Liga 1, de volver a estar ahí y pasa todo esto y la verdad que incertidumbre, como lo dije antes, es desgastador, pero bueno, esperemos que que se solucione mañana y el viernes podamos disfrutar de nuevo de estar en competencia, ¿no? Claro, esperemos que sí, que se pueda solucionar todo y bueno, Alfredo, ya para acabar, nos acabas de comentar que la Liga 2, obviamente, es un torneo bastante difícil por el tema de localidad y todo eso, ¿hay alguna anécdota que nos puedas contar tú como jugador y como compañeros, alguna arenga de motivación que los inspiró para subir rápidamente a la primera división del Perú, ¿hay alguna anécdota que nos quieras contar? No, la anécdota de que teníamos una presión terrible todos los partidos, sabíamos que teníamos que ganar todo el tiempo, Unión Comercio, una campaña impresionante también, donde al principio las dos primeras fechas nos llevaban cinco o seis puntos, creo, nosotros habíamos arrancado perdiendo y empatando y era un torneo muy corto, ¿no? Muy corto donde no teníamos chance a nada, así que la arenga, las motivaciones nuestras eran todos los fines de semana y ganar y ganar y no nos quedaba otra que ganar, si apenas empatábamos un partido sentíamos que se nos iba el objetivo, se nos iba todo y nada, las canchas, los viajes, hemos pasado por viajes también larguísimos, en busque, también muchas veces nos la pasábamos tantos años en primera, me tocó, sí, cuando llegué a CNI de Iquitos, llegué en el 2010 y me tocó también, pero después de ahí no me había tocado y nada, volver años más adelante a pasar, entonces esa experiencia también fue duro, pero a la vez lindo, porque ya te digo, lo disfrutamos bastante con los compañeros, hicimos un buen grupo de trabajo y nada, conseguimos el objetivo que era lo más importante, ¿no? Claro, así es Alfredo. Nada, Alfredo, un gusto, como un gusto de parte de mis compañeros, un gusto de haber conversado contigo, nada, sabemos que, esperemos que esto que está pasando en nuestro fútbol nacional, mejore pronto y podamos ver fútbol, ¿no? Fútbol que es lo que todos queremos y de que una manera u otra une al país, ¿no? Después de todo lo que está pasando. Un gusto, Alfredo, haber conversado contigo, la despedida de mis compañeros. Miguel, Leder. Igual, cuídate mucho, un gusto haber conversado contigo, al menos compartir estos momentos, ojalá Dios quiera que mañana se pueda resolver todo este tema y se pueda llegar a un fin común para ambas partes, que nadie salga perjudicado, que todo sea por el bien del fútbol, que sea un resurgimiento del que todos queremos ver, ¿no? Prácticamente ustedes que están activos, uno que no está activo, que está afuera, también trata de ver estos cambios que verdaderamente den la emoción de ver de nuevo los equipos en torneos internacionales, tratando de lograr los objetivos, ¿no? A futuro y que, bueno, traer de nuevo alegrías a todo un país, como en algún momento mi persona, como algunos compañeros logramos, la Sudamericana, la Recopa y todo eso, que son logros que verdaderamente enaltecen el verdadero fútbol que uno trata de dar. Así que nada, hermano, que todo te vaya bien, éxitos, bendiciones y saludos a todos los muchachos y que todo les vaya bien. Así es, Miguel, a ustedes también, muchas gracias por esta entrevista, como lo dijo Miguel también, y felicitaciones por esos campeonatos, siempre son recordados en el país, aquí en Cusco, Cienciano, obviamente fue un orgullo para todo el país lo que lograron, así que felicitaciones por eso y Dios quiera, Dios quiera que otro equipo peruano también pueda lograr. Nosotros con Real Garcilaso también en el 2013 hemos llegado a cuarto de final, ahí fue la última vez que también un equipo de de Perú llegó a esas instancias, así que nada, esperemos que se solucionen las cosas, que vuelva a rodar la pelota y nada, y que también el país tenga un poco de paz por todos estos momentos que hemos pasado, hubo muchas muertes, muchas cosas que pasaron en el camino, hoy Cusco también es muy triste, no llega mucha gente, hay mucho miedo, hay mucha gente sin trabajo, así que la verdad que esperemos que se solucione, porque es un país hermoso, Perú, al cual siempre estoy agradecido, tengo toda mi carrera acá, ya soy peruano, entonces a mí también me duele, como ustedes, ver el país así y nada, el fútbol nos une, esperemos que sea así, que de verdad nos una a todos y que podamos jugar el campeonato con total normalidad y todos los equipos, así que bueno, abrazo grande y un gusto charlar con ustedes. Teo, esperemos contar nuevamente con tu presencia y el día viernes esperemos que puedas jugar ya el partido concienciano y si marcas un gol, esperemos contar contigo nuevamente. Dios quiera, Dios quiera que sí. Si necesitas, puede ver, me avisas. Te meto pelota de gol ahí, espectacular. Cuídate, abrazo. Dale, dale, dale. Abrazo, abrazo. Bueno, cuídate. Bueno, esa fue la conversación con Alfredo Ramudo, un gran, excelente jugador y ídolo ya de Cusco FC, ¿no? Bueno, muchachos, para cambiar de tema. Por favor, me voy a dar a mí. Claro, como le decía Leder al principio del programa, hoy de una manera u otra fue un día alegre para los que, los amantes del fútbol nacional, ya que Sport Huancayo se pudo llevar la victoria finalmente ante Nacional de Asunción y le da una cierta ventaja para el partido de vuelta, ¿no? Que se va a realizar la próxima semana. ¿Cómo vieron el partido, compañeros? Bueno, yo prácticamente no pude verlo porque llegué tarde del trabajo, pero estaba que lo escuchaba en la radio, en el auto. Pero bueno, es siempre, siempre es bueno empezar con el pie derecho, ¿no? Pero siempre he dicho, siempre hay que tratar de sacar la mayor ventaja como locales, porque sabemos que siempre ir de visita es un poco, un poco tedioso, el equipo, la hinchada y todo eso, ¿no? Porque acá están jugando sin público, ahora vas a ir allá y vas a jugar con público, entonces es un poco complicado, pero bueno, esperemos de que ellos puedan lograr el objetivo de pasar esta etapa y seguir avanzando, como hace un rato lo hablábamos con Alfredo, ver un equipo peruano de nuevo en una instancia en lo más alto, como para poder llegar a lograr de nuevo un objetivo muy importante en un torneo internacional, sería lo mejor, ¿no? Pero pasando estos temas que tenemos, creo que sería algo mucho más valioso todavía por todas las circunstancias que está pasando, tanto el país como el fútbol, pues, ¿no? Sí, sí, fue un triunfo bastante heroico, bastante heroico, creo, ¿no? Porque prácticamente por Huancayo hizo su debut del año, no había jugado ningún partido previo a este encuentro con Nacional, y lo hizo de manera bien, aprovechó la altura, porque no se sabía si iba a ser local en Huancayo, finalmente lo fue, y aprovechó muy bien la altura, un partido bastante intenso, muchas ocasiones de gol de Huancayo, y bueno, a mi parecer, el gol de Nacional vino de un error bastante, bastante, bastante error, erróneo, por así decirlo, del jugador este central, que no recuerdo bien su nombre, que no lee bien la jugada, y se come la mague del jugador paraguayo, y es ahí donde viene el descuento, ¿no, Gleder? De Nacional. Sí, lo empataron. Se lo empataron. Ya sobre la hora, Ronald Walsh, finalmente le pudo dar la victoria. ¿Es meritorio porque, como decías, Huancayo no ha tenido minutos? El equipo recién va acuajándose, ¿no? Claro, hizo prácticamente su debut del año. Primero partido del año, y que no joda. Lo que vamos a esperar es la vuelta, ¿no? El día, está programado para el día 19, y tiene que plantearlo más, esperemos que también ya casi pueda tener más minutos para Huancayo, para que pueda acuajarse más el equipo, porque sin minutos, Miguel no me va a dejar mentir, el equipo no funciona. La conocemos a poco, ¿cierto? Claro. Así es, pero bueno, eso es lo recatable, ¿no? Que Huancayo pudo ganar, pudo hacer un buen debut de Copa Libertadores y un buen debut del año, como volvemos a recatar. Y nada, esperemos, como bien decía Miguel, la vuelta va a ser mucho más complicada, porque vas a jugar con público. Nacional de Asunción creo que es uno de los grandes que tiene el fútbol paraguayo. Y nada, yo creo que la hinchada va a jugar su partido aparte, ¿no, Miguel? Sí, eso sí. Como le digo, o sea, va a ser complicado porque ellos van a jugar con público, ¿no? Al menos allá en Huancayo hubiesen jugado con su público, un poco de presión. Ahora, al sacar, la ventaja es tratar de ver. Bueno, creo que ahora tampoco no hay niveles a favor. Y nada. Claro, así que... Pero esperemos, esperemos que esta ventaja al menos le dé la oportunidad de seguir avanzando y poder llegar al objetivo que ellos quieren. Lo más lejos posible, Dios quiera. Pero también ver la situación, la situación en la que estamos pasando. Que ellos también, al menos, viajaron al Cusco, no se presentó, bueno, por los problemas que están pasando. Bueno, Huancayo es uno de los equipos que está del otro lado y, bueno, esperemos a ver qué solución se da porque también, imagínate, ¿no? Hacer un torneo como el que se está haciendo para no tener la continuidad, el ritmo futbolístico que te permite estos partidos o estos partidos es importante, ¿no? Pero, bueno, esperemos de que sea lo mejor para ellos. Exacto, y curiosamente... fue un poco más ofensivo aquí, jugó con tres defensas, cuatro, tres, adelante estuvo de nueve, Escobar, Cérez y Ross por los extremos. Y en cambio, el cuadro paraguayo vino con un 4-1, 4-1. Y va a defenderse. Prácticamente, a buscar el 0-0, creo que. Un torneo de cantidad leyendo la formación del equipo paraguayo, yo creo que vino a buscar el empate aquí a la altura de Huancayo. Y de una cierta forma se lo estaba llevando, incluso pudo derrumbar. Pero una de las figuras también del encuentro fue Samudio, ¿no? Que sacó varias pelotas importantes. Curiosamente, si Huancayo avanza, se enfrentaría a Sporting Cristal, que de no resolverse el tema, también estaría prácticamente haciendo su debut, ¿no? En el año. Ante un rival peruano, pero no en la liga peruana, sino en Copa Libertadores. Sí, pues. Cada minuto que se juega es muy importante para cada equipo, para que pueda hacer correcciones, para que pueda seguir mejorando y para que pueda tener un mejor nivel internacional. Exacto. Como te digo, hace rato no llegar con ritmo al menos después de las pretemporadas que usualmente terminan en enero, porque ahora empezaron antes por lo que el campeonato terminó antes. Pero es complicado no llegar con un ritmo bueno a estos torneos. Nosotros cuando recién estamos terminando la pretemporada o haciendo partidos amistosos o empezando la primera o segunda fecha, los otros equipos que ya están en ritmo vienen con mayores partidos y eso es lo que saca ventaja de ellos. Pero en eso también siempre dije una reestructuración para que el campeonato empiece de una manera diferente para que le pueda dar la opción de que lleguen justo en el momento exacto para afrontar estos torneos internacionales y no tener tan poco tiempo de partidos y nos saquen una ventaja muy alta. este año el torneo Perón iba a empezar si no me equivoco en quincena de enero. Los equipos más próximos a hacer su debut eran los de fase 1 de Copa Libertadores que mayormente empieza en febrero. Fase 2, fase 3 siempre se da entre febrero y marzo y la fase grupo recién empieza en abril. O sea, había tiempo para que los... ¿Cómo? La intención era muy buena a partir de lo que se proyectó. Pero volvimos a lo de siempre, ¿no? Porque era muy común ver a clubes peruanos salir de pretemporada y enfrentar partidos a nivel internacional. Casi sin rodaje. Ahora lo que se quería era empezar antes para que estos equipos puedan competir ya estando en la tercera fecha, ¿no? Tercera o cuarta fecha. Pero no se dio así. Ahora, el equipo paraguayo en Nacional también viene ya con un partido jugado. Lo jugó contra el Guayreña. Ganó 3 a 1. La liga paraguaya. Que le tocaba con el índice la pospuesta. Claro, en la liga paraguaya. Era la segunda jornada de esta pospuesta. Pero ya jugó un partido y ganó el día 26 de enero. Guancayo no había jugado un solo minuto. Ni siquiera partidos amistosos. No había jugado nada, Guancayo. Había una diferencia y esperemos que ya se pueda superar para el partido de vuelta, ¿no? Sí, yo creo que el partido de vuelta Guancayo va a ir a buscar no resultados, sino yo creo que va a ir a buscar el empate, ¿no? El 0 a 0 que combina bastante. Porque ir a jugarle de igual a igual a Nacional, como bien decía Miguel, que la hinchada juega otro partido aparte y es más intensa y empuja más, es difícil que Guancayo vaya a buscar el partido a Nacional en Asunción. Yo creo que va a ir a buscar el empate, el 0 a 0. Sí, yo creo que también, pero a veces también ir a buscar el empate, especular, tirarte atrás y no salir a tratar de jugar de igual a igual también es otra de las armas que no ha facilitado que el fútbol peruano hayan aprovechado eso. Muy riesgoso, claro. Claro, siempre ha sido algo en contra. Por eso siempre digo, ¿no? El tema esto de la reestructuración para que puedan empezar los equipos o llegar con un ritmo más prolongado es tratar de ver eso para no estar en estas situaciones, ¿no? Claro, así es. Esperemos que Guancayo pueda tener una buena participación, ¿no? Antes de su partido de vuelta. Otro tema, compañeros, es el tema de Mundial de Clubes que también nos vincula a nosotros como peruanos ya que el equipo de André Carrillo pudo sorpresivamente vencer por tres goles a dos al campeón, vigente campeón de la Copa Libertadores Flamengo, un partido que... ¿Esperamos ese resultado? Yo la verdad que no, la verdad que no. Yo pensaba que Flamengo le iba a pasar cómodamente, pero esto es fútbol, ¿no? Sí, no es fútbol. La verdad que no tenía un favorito ahí, pero de cómo venía jugando Flamengo, cómo logró ser el vigente campeón de la Libertadores, sacaba un poquito de ventaja, ¿no? La forma en cómo... Pero creo que fueron errores, creo, en el momento de la partida. Sorpresivamente hemos visto a Carrillo jugar en un lugar donde no es opesición, estuvo jugando en el medio campo y prácticamente no lo hizo mal. Tuvo un excelente promedio. El que sí fue la figura fue el autor de los dos goles, el árabe Salen al-Dawzahuri, que es una figura clave en la selección de Arabia Saudita, y eso fue pieza clave, ¿no? Bastante, y también la expulsión de Gerson Santos, que también le dio cierta ventaja al equipo de Carrillo, ¿no? Que bueno, ahora justamente está en la final y espera rival que saldrá entre el Real Madrid y el Al-Ali, ¿no? Que bueno, ya sabemos quién es el amplio favorito, pero después de lo que acabamos de ver hoy día, yo no sé, y como viene el Real Madrid jugando últimamente, yo... yo no tengo favoritos para el partido. ¿Tú crees que pierda el Madrid? No lo sé. Después, no creo, no creo, pero como viene jugando el Madrid y con las sorpresas... Con el equipo del chico este que jugaba en la U. ¿Cómo? No sé el nombre. Cuando perdió con el equipo desconocido que está jugando un peruano. Claro. Ah, ok. ¿Ese fue el equipo de Ruy Díaz? No, 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 no. Un central. No, no, no recuerdo. Normalmente lo jugaban para la selección, pero nunca lo llamaron. No recuerdo. No sé si me podéis poner al tanto, Leder. En Liga de Campeones. ¿Te refieres a Dulanto? ¿Te refieres a Dulanto? Dulanto, que el equipo el Chery le ganó al Real Madrid en su casa. Sí, sí. Algo parecido, ¿no? Exacto, es algo parecido. Mañana esto va a ser un David contra Goliath, ¿no? Y vamos a ver quién gana el pase a la final y se enfrenta al equipo de Carrillo, ¿no? Que puede ser campeón del mundo con el Argilal y podemos ver un peruano campeón del mundo en clubes después del 2012, si no me equivoco, que el último fue Pablo Guerrero. Pablo Guerrero. Así que nada, hablando un poco... perdón. Hay muy pocos que han logrado ser campeones en el Champions o Intercomunicación. Bueno, Champions campeón ha sido Claudio. Pizarro, es el único que ha sido campeón de Champions. Claudio y bueno, el Mundial de Coins es este Pablo Guerrero, ¿no? Después no ha habido más. Y después no había más, claro. Sí. Hay un poco más, no recuerdo el nombre que ganó la Intercontinental, si no me equivoco. La Intercontinental. Hace muchísimo tiempo, parece que no me acuerdo el nombre. No es italiano, sino... Intercontinental. Sí, en la Copa del Mundial de Clubes antes se llamaba la Copa Intercontinental, si no me equivoco. Y jugaban... No sé. Jugaban el campeón de la Sudamericana. Tiene ahí problemas con el audio, Henry. Ahí está el maestro Henry. Está pasando en la ambulancia. Al parecer tiene un simulacro por ahí. Está en la huelga. Está en simulacro, creo, Henry. Simulacro. Hidalgo. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Decía que también Martín Hidalgo creo que campeonó con Internacional, creo que le ganó a Barcelona. Sí, sí, estoy viendo eso. El chino también, pero... El chino también, aunque no... El chino no jugaba, pero estaba ahí campeón, nadie se lo quita. Claro, también. Pero Henry, para ti, ¿quién es el favorito? ¿Real Madrid o el Al-Li? Todos nos conviene que gane el Real Madrid para que ese partido lo vea, lo vea todos y lo vea, para que lo vean a Carrillo, pues, porque si no... Imagínate que gana el otro equipo, ese al final no la ve nadie, ¿me entiendes? Pero a Carrillo lo vamos a ver nosotros. Sí, pero comercialmente, comercialmente nos conviene que gane el Real Madrid, pues. Pero comercialmente, o sea, comercialmente nos conviene que gane el Real Madrid, por decir, si gano este equipo, esa final no la ve nadie, pues. Sí, es verdad. Y como le decían los muchachos... A ver, porque si o si va a jugar Carrillo. Sí, pero el mundo ya no va a estar la expectativa, pues. ¿Me entiendes? ¿Quién va a estar la expectativa en un equipo? Como le decían los muchachos, el Real Madrid viene en un mal momento en Liga, ¿no? Esperemos que si, de ser campeón del Mundial de Clubes, se lave un poco la cara y vuelva a ser el Real Madrid. Y quién sabe, puede hacer una buena llave de Champions, que ya no falta mucho para que empiecen los octavos de final. Y también te acuerdas aquí que le ganó un equipo desconocido a Real Play en el 2018, creo que fue. Sí, si no me equivoco, fue el equipo campeón de Arabia también, si no me equivoco, o el campeón de la CONCACAF. La verdad que no recuerdo. ¿De Egipto fue chino? ¿Egipto? Creo que le hizo y después le hizo partido también a Real Madrid, le metió un gol todavía. En el final también le hizo... Fue el campeón de Asia, si no me equivoco. Fue un equipo chino. Víctor Benítez Benítez. Claro, Benítez. El primero. El primero. Si te puse, te puse y te escribí. 1973. Claro. Ya cumplí 60 años. ¿Ese fue el primero? Antes era ir y vuelta, venía a jugar acá, creo. Venía a jugar acá, a Sudamérica, y después tiré esa jugada allá. Además, un poco más parejo. En los 90, creo que ya vino la Copa Japón y toda esa vaina. Y después el Mundial Interclubes. Exacto. Muchachos, ¿ustedes creen que mañana salga humo blanco de esa reunión? Tiene que salir de todos modos. Tiene que salir de todos modos porque los White Covers ya se van para la Habana. Lo veo muy difícil. Ahora yo hago una consulta. ¿Por qué la federación, el presidente de la federación o algún asesor o alguien que haya ido, los representantes de cada club y en este caso apareció el representante de la ZAFAP de futbolistas Roberto Silva. ¿Por qué tener que presentarse ante Otárola? ¿Por qué y el fútbol empieza de esta manera estando en un estado de emergencia cuando no hay las condiciones para el resguardo policial, para el fútbol? ¿Por qué empezar un torneo sin todas las medidas? ¿Me entienden? Entonces, yo lo que no me explico es por qué todo se hace irregularmente. ¿Por qué hacer las cosas tan mal? No entiendo. ¿Por qué o es que no quieren ver el resurgimiento del fútbol? Hace poco en TikTok estaba viendo de nuevo la última conferencia de prensa que hizo Gareca donde él explica que la federación no quiere que se le ayude para que ellos puedan hacer un buen torneo, buena base de formación de jugadores, donde él explica que en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, en Chile, en eso, todos los equipos tienen su división, todos sus equipos tienen... El deporte no nos importa lo que dijo Gareca, el deporte no nos importa. Claro, por eso digo, todo, todo, todo lo quieren hacer a su manera, a su conveniencia, a lo que mejor les parezca, o sea, ellos no les importan si crece o no crece el fútbol, no les importa, o sea, no les importa qué es lo que pueda pasar, no es lo que yo, es lo que pretendo hacer para mejorar el fútbol, no es lo que yo quiera hacer, sino es hacer lo que prefiero para que el fútbol mejore, eso es lo que hay que hacer. Y creo que metió presión, metió presión Juan Reynoso, porque él viene, él viene y se fija más en los amistosos, en los amistosos que viene, que ya convocan a gente de acá. Yo te voy a decir una cosa, Juan, si fuese, si fuese una persona que verdaderamente quiere esto, yo no sé qué hacía él parado con Otárola y con... Eso es lo que pregunto. Con ellos, ahí él debió hablar con la federación, o compadre, ¿sabes qué? Con el presidente, ¿sabes qué, hermano? Tú acá tienes que dar tu brazo a torcer, es por el bien del fútbol, acá no se trata de tu interés o del interés del otro, acá hay equipos que ya tienen contratos, déjanos que respeten y los que tú tengas del otro lado, bueno, dile a ellos que trabajen contigo, pero tú déjanos a los otros que sigan para que sea un campeonato o se inicie de la mejor manera para yo también poder trabajar bien con lo que necesito en el futuro. Ahorita, ahorita nomás se vienen los partidos amistosos contra Marruecos y Alemania. ¿Con qué ritmo? Y no saben a quién les van a convocar, quizás sean los mismos. Y a quién les van a convocar si no ves a los jugadores en forma. Ahora, si pasa, lo que estaba hablando hace un rato con Alfredo, si pasa que este fin de semana juega Fútbol Club Cusco, Fútbol Club Concienciano y no se presentan los dos, son los dos primeros que se van a la baja. Y después van a ver y a la baja. ¿Y cómo vas a ver los jugadores que vas a necesitar para una convocatoria? ¿Qué va a ser a dedo? Tú, por si acaso, por si acaso, vamos a ver qué tal estás, te trabajo a ver si llegan. No, pues. Esto lo voy a hacer como dijo Miguel, cada uno, Lozano, considerar lo que cada uno tiene con su televisión, el que transmite bien, el que tiene su contrato bien. Pero lo que ha hecho los clubes, no sé, Alianzas se metió a hacer negocio y después no sé cuántos años habrá hecho un contrato grandote, eso creo que le ha molestado. Pero, el error viene de todos, todos tienen culpa. Pero Leder, pero si Alianza hizo un contrato, no sé, Ponte, de 10 años y la televisora le va a pagar, Ponte, 50 millones, es el arreglo de ellos, o sea, es su mejor opción. Pero la FIFA hizo otra cosa, eso no te lo discuto, Miguel, el tema es el siguiente, para que veamos por partes, primero, la federación ahora tiene, es el dueño de los derechos de transmisión, hoy, los ha recuperado a través de qué, de las reuniones que ha pactado con los clubes, que los he invitado a votar, y qué han hecho los clubes, han votado, en un momento Cristal estuvo en contra, ¿recuerdas eso? Cristal estuvo en contra, Cienciano estuvo en contra, Alianza estuvo en contra, los demás se lavaron la mano, dijeron, ¿sabes qué? Yo no me meto, ¿cierto? ¿Por qué no votaron en contra? Se hubiera solucionado las cosas ahí, ahora sí, cuando ya les conviene, por ejemplo, le escuché hoy a Bengolea decir, nosotros ya tenemos un contrato con universitario hasta el 2040, entonces, el contrato anterior ya no sirve, si el dueño actual, hasta ahora lo tocamos, el dueño actual te dice, ¿sabes qué? Te doy la autorización para que sigas transmitiendo hasta 2025 como está tu contrato, ah no, pero entonces vamos a pasar sobre eso y vamos a hacer un nuevo contrato para anular el contrato anterior, ¿qué están haciendo? Ellos, el universitario, en un momento tenía la opción de decir, ¿sabes qué? No, no lo hizo, pero ¿por qué no lo hizo? Tenía la opción de votar. Yo creo que se aseguró económicamente ahí universitario. Claro, pero hermano, ¿qué le dijeron? Alias también. Porque alguien tiene proyectos. Cuando la federación dice, quiero recuperar los derechos de transmisión, ¿debieron votar en contra o no debieron votar en contra? Si sabían que estaban negociando. Pero por eso te digo, ya ellos, ahorita, en el momento en el que están, por eso, como dice aquí, ¿no? Universitario, ¿por qué lo hizo? Porque, claro, ellos económicamente lo que les iban a dar, están dando, es para ellos lo mejor, porque saben que van a cubrir con ellos todos los problemas económicos que traen desde hace años. Claro. Pero eso lo están negociando ahora en incertidumbre, sabiendo que le están ofreciendo más. Si ellos estaban de acuerdo en un momento con no participar, ¿qué hizo el consorcio o la empresa? Te dijo, te doy esta cantidad para que tú también puedas subsanar tu, o no sé, que tengas que pagar tu indemnización o cualquier cosa, yo te voy a dar tanto dinero para que tú participas. Por eso es que ellos se tiraron para atrás, porque sabían, como lo dijo muchos periodistas, el tema cada universitario es porque les han dado un contrato largo plazo con una buena cantidad de dinero. Claro, y muchos equipos se aseguran económicamente, ¿no? Alianza, por ejemplo, está con el proyecto de la iluminación, el proyecto de la, de expandir matute, de hacerlo con más capacidad y el contrato que le ofrece el consorcio es mejor, obviamente, ¿no? Y te seduce mejor por el tema económico, necesitas ir en un club de crecimiento. Si Alianza, yo creo que optaba por la otra opción, se prácticamente malograba a todos los proyectos, todos los que ya venían proyectándose, avanzando, y en su posición muchos clubes están así. Todo ese capricho, el capricho es un tema económico, aparte de estos arreglos que tú haces con las televisoras, con consorcio, lo que sea, tú haces un arreglo porque sabes que ese dinero que va a entrar también te va a hacer un soporte para toda tu campaña, o sea, económica, para pagar planillas, no sé, cuerpo técnico, médico, todo lo que tienes que hacer, ellos ven lo mejor para ellos. Claro, y si hay clubes que están del lado de la federación, por así decirlo, es porque de esos clubes es donde salen las votaciones, ¿para qué? Para que los sanos sigan la presidencia, es un voto ganado. Pero hay equipos chicos, pero hay equipos también que ahora están en contra, que estuvieron del lado de la federación. Exacto. Y ahora Lozano no va a ceder porque es el títere de Domínguez. Lozano no va a renunciar. Domínguez es el que mandaría. Pero mira, yo le voy a decir una cosa, si esto no se resuelve esta semana, creo que yo una de las vías más rápidas es dar por no acatado estos partidos que se han jugado por Huacuera por no llegar a un acuerdo y estar en un estado de emergencia donde no hay la seguridad para los eventos deportivos hoy en día. Otra de las cosas es que si esto continúa y en la próxima fecha se da por defendido a Cienciano Cusco El más fuerte que está ahí es Alianza. Sabe la noche a Lozano, ¿no? Sí. Y eso que no es solo de que decir que se le viene la noche de la boca para afuera. Lo van a buscar y hay peores problemas. Hay una pequeña esperanza de que mañana se solucione todo y llegue a un acuerdo que les beneficie de una manera a todos por igual, ¿no? Para ya de una vez se acabaron. Ambas partes van a tener que ceder. Sí. No debí empezar el campeonato así. No debí empezar el campeonato. Claro. No debí empezar el campeonato por nada. Pero fue un capricho de Lozano. Es que por ambos lados están, ¿no? El que quiere demostrar que tiene poder. Como dice aquí, aquel capricho es de Lozano. Claro. Como dice el líder, Lozano quiere demostrar poder, quiere demostrar poder, haznos juegos, te sanciono con Wallcover, punto, ten menos tres puntos. Ya está. Que pasen, que pasen todos los cables, que pasen todos los cables, los partidos, y el público que coja Pekín desea ver dónde, ¿Sí o no? Que pasen todos los partidos. Eso tampoco es serio, Henry. ¿Por qué? Que pasen todos los partidos. Se puede ver, ¿qué puede haber hecho? Esa es la mala negociación de Lozano de estar, de negociar con 1190 y 1190 es tal que reparte a todos lados la transmisión. Claro. En serio, pues. Más encima pone condiciones de que no puedes hablar mal del estado de la cancha, no puedes hablar de un jugador mal. No, eso es terrible. Creo que eso es para radio, si no me equivoco, para radio, perdón. Para radio. cuando tuvieron este, no sé si fue en segunda o en primera, cuando tuvieron los derechos, este, ves cable. También tuvieron problemas porque segunda, segunda. los acuerdos al tiempo que se les decía se demoraban días y tú sabes que esos dineros, acuerdos, son para cumplirle con los jugadores. ¿Cómo haces tú para decirle a los jugadores, no, este no me quiere pagar? Porque claro, no tienen acuerdos fijos como ahora lo están haciendo con personas serias que verdaderamente van a aportar y van a sacar un beneficio propio y para los equipos que están con ellos. Sino que ahora ya no quieren, como tú dices, caprichos que son propios y que son para uno mismo y que no quiere ser consecuente que todo el fútbol tiene que ser beneficiado, no solo una parte, en este caso, la federación. Vamos a bajar a Lozano. La vaina, vamos a bloquear la pista de Viena, que no es la Viena. Saquémosla a Pedro Castillo, lo metemos a la federación, lo metemos a Lozano. A los dos, que se vayan juntos. A que vuelva, que vuelvo viedo. Una pregunta, compañeros. Estamos mal por todos lados. ¿Cómo va el tema de Ayacucho, de Universidad San Martín? Jugamos con 19 equipos, con 21 equipos. ¿Tienen alguna información? En Ayacucho nada que ver. Creo que tiene que jugar en segundo. Va a jugar en segundo. Si ya empezó el campeonato sin Ayacucho, ya empezó. Ya empezó ya. Ah, ya empezó ya. Lo que... Esas son las razones por las que Boyce era de baja, ¿no? Prácticamente, si ya jugara. Porque... Ya jugó. Ya jugó. Lo que me... El municipal dice que no hay plata, poco. El municipal no creo, pues no sabe el consorcio de edificaciones. En el municipal había plata, no sé qué ha pasado. No sé. Y aún así no va a jugar. No hay plata, ya recuperó la licencia y no jugó. No jugó hoy día. Dice que no han cobrado dos meses. ¿Quién, quién? Municipal. Los jugadores. Municipal. Municipal, no hay plata ahí. Ah, también. Ese es otro tema que también nunca va a cambiar. O sea, siempre estamos con esa... Disculpe la palabra, pero siempre me gusta con esa huevada de que te debo dos meses y el otro te pago un mes y sigo teniendo uno un mes adentro. No es. O sea, ¿tú por qué tienes que deberle al jugador? Si para eso, para eso tú tienes que hacer un presupuesto del cual tiene que ser un presupuesto anual para que no le debas al jugador. Para eso armo una plantilla en la cual tú seas responsable y que trates al jugador como un futbolista profesional. No trates a un jugador de cualquier cosa. Que en cualquier momento ah, no me gusta porque no hice el gol y que perdimos y bótenle a ese como perro. ¿Y qué? Y te vas a juicio y todo el tema de estar... Que es un tema tedioso que yo también estuve una vez cuando me sacaron de UTC estar yendo a la agremiación que juicio que un año, dos años y todas esas cosas. O sea, acá también es el tema de que todos los equipos tienen que llevar un régimen de pago y que también acá se le tiene que tratar al jugador como es y que ya basta de eso de que el boys no pagó ah, no, le vamos a dar un plazo 15 días más porque dice que van a conseguir la plata. No, o sea, los puntos son tiempos de pago tal fecha, tal fecha, tal fecha. No cumples, quitas punto. Quitas punto y si no de la otra o al cover no te va y chao. Punto. Así sea quien sea, hermano. Así sea la U, alianza Cristal, boys, municipal, binacional, quien sea. Para eso hay acuerdos. ¿No cree? Yo creo que si las normas se cumplieran al pie de la letra, hoy por hoy estaríamos jugando con 10, 8 equipos en primera. Ya. Hay pocos equipos serios. Es una alianza que tenía una deuda inmensa. Ahorita la U tiene una deuda por más de 50 millones. Sí, jugando. Con jugadores. Y que todavía siguen contratando jugadores caros. ¿Ya ven? 500 millones. Por eso, como dice aquí, si siguiéramos 500 millones. En la letra, todos los acuerdos, varios equipos estarían jugando ahorita segunda. Y ahí sí no dirían nada. ¿Y toda esta fecha se bajó sin público? Sí, ¿y toda esta fecha se bajó sin público? ¿De dónde va a sacar plata a los equipos provincianos? Los que son bajos, los que recién han subido. Ahí, ¿quién lo va a hablar? Por eso te digo. ¿Dónde va a sacar plata? Unión con el Deportivo Garcilaso, si no me equivoco. Ah, porque tienen el Compa Perú, el comercio. Y los equipos más chicos que a veces no tienen, pues la taquilla. El ADT pierde taquilla un montón cuando va el equipo de acá de Lima. El ADT ha descansado en la fecha anterior, ¿no? Sí, descansó. Ahora reciba Deportivo Garcilaso. ¿Y quién? Huancayo descansa. Huancayo. Huancayo descansa la semana. Huancayo descansa. Huancayo descansa por el otro lado. De los partidos que están en duda es el Cienciano que recibe a Cusco, obviamente en el Cusco, Binacional recibe a Grau, Alianza recibe a Bois, que son los que, no sé si se va a jugar porque Bois ya se dio de baja de la situación, y Melgar Municipal. Esos son los equipos que están en contra de la federación y están viendo si se juegan los demás y se van. ¿Ya ves? Se iría Melgar Municipal, se iría Cienciano, Cusco, se irían cuatro abajo. Binacional. Binacional. Binacional, cinco. Y Alianza. Y Alianza. Y Alianza seis. Alianza, la hinchada de Alianza está que mete presión para que juegue. Alianza va a jugar. Alianza va a jugar, claro. Alianza va a jugar. Yo sé que la hinchada presiona, pero ellos también tienen que darse cuenta de que Alianza también depende de este acuerdo para hacer. Es que yo les digo, yo les digo, a fin de año, el campeón de Cristal o campeón de la U, el campeón, campeón está. Ahí no, cuando en el título está campeón, no dice si hubo huelga, si hubo transmisión de televisión, hubo campeón, campeón. La U, la U se tiró para el otro lado porque dijo, acá hay varios que se están metiendo al lado de donde no quieren, entonces acá voy a conseguir la 27. Este es mi año, dijeron. Este es mi año, así voy a lograr la 27. Es que así queda, es que va a quedar, si campeón de Cristal o la U, va a ser como campeón, no va a importar si hubo huelga, si no pagó esto, no pagó esto, los white covers. La verdad, va a quedar así. Yo la verdad, no tendría sangre en la cara como para decir, soy un digno campeón por esta situación que estamos. Estoy sincero. Así es, no más que dejar igual. Dejar o sal. La verdad, creemos, esperemos que mañana pueda llegarse a un acuerdo y de una vez se termine todo esto y que al menos ruede la pelota, lo que más nos interesa. Compañeros, nada, un gusto como siempre con ustedes, nos vemos el jueves para seguir hablando de fútbol y ya poder hablar, sonreír de cierta forma, depende de lo que se diga mañana. Listo, el jueves nos vemos. Nos vemos, el jueves me salenata, el jueves me salenata porque el viernes es mi cumpleaños. Ay, 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 medio siglo, estoy en cinco minutos adicionales. chau, 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 nos vemos. Chau, 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 hasta la próxima. chau, chau, Gracias. Gracias. Este 2023 vuelve el programa Trainee. Teniendo el mismo objetivo de posicionar a la empresa como un lugar donde los colaboradores puedan proyectar su futuro profesional, laboral y personal. Dirigido a jóvenes que deseen hacer su línea de carrera en una empresa industrial. Buscamos Trainee de operaciones agrícolas egresados de ingeniería industrial o agroindustrial, Trainee de cosecha egresados de ingeniería industrial o agroindustrial, Trainee de ingeniería agrícola egresados de ingeniería civil o ingeniería agrícola y Trainee de superintendencia de producción egresados de agronomía. Los requisitos son tener un año de haber egresado, tener Excel nivel intermedio e inglés nivel básico, licencia de conducir no excluyente, pertenecer al quinto superior no excluyente y disponibilidad para residir en Paramonga. Recepción de currículos DITAE hasta el 28 de febrero. Puedes enviar tu CV a los correos de hsaldarriaga.com o lspinoza.com, colocando en asunto la posición de su interés. Además, síguenos por todas nuestras redes. ¡Seguimos cultivando tu línea de carrera! Acrada Los latinos somos así. ¡Vámonos, muchachos! ¡Si nos reímos, ya somos amigos! Y si eres amigo, eres familia. Siempre tenemos algo que celebrar. Con un gran talento, El sentimiento latino te lo hace todo grande y que no nos cabe acá. Hagamos todo lo grande y compartiendo la vida se disfruta más. Exquisita.